Verdaderos amigos del medio ambiente es como se autodenominan los recicladores, mujeres y hombres dedicados a seleccionar y organizar desechos como basura orgánica, papel, cartón, plásticos y vidrio. Nosotros somos los verdaderos amigos del ambiente, estamos rescatando todo lo que es el material y así estamos dando la vida útil al relleno sanitario. En el pasado, las personas que sustentan su economía en esta actividad estaban expuestas a peligros. Su trabajo no les garantizaba estabilidad y seguridad. Cuando había el botadero a cielo abierto, era mucho egoísmo, peleas entre los mismos compañeros recicladores. Organizados trabajamos mucho mejor y la sociedad nos respeta como asociación. Cuando nos asociamos eliminamos los intermediarios. Somos una gente honrada y tenemos un trabajo digno. El Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un histórico convenio que beneficia a 20.000 personas dedicadas a reciclar basura en las calles y basurales. Las y los recicladores serán integrados al sistema de seguridad social y podrán acceder a créditos productivos. Con esta firma del convenio fue un éxito, fue un paso agigantado que dimos nosotros los gestores, no solo de aquí de Quito, sino a nivel nacional. Nos sentimos valorados, sumamente valorados porque antes éramos excluidos, nadie nos tomaba en cuenta. En esta ocasión me siento orgullosa de ser recicladora. Con esta firma de convenio se apoya los esfuerzos que hace seis años realizan 25 gremios de 14 ciudades para mejorar sus condiciones laborales y de vida. Muchas gracias por acordarnos de los gestores de calle, vereda y escombreras. Muchas gracias y viva el reciclador. Gracias.